Hola, buenas gente, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? El día de hoy estamos con un video corto y que es un anuncio más que nada. Y bueno, este video es más que nada para avisar que el horario va a cambiar un poco en el canal. Todo bueno, todo bueno, no se preocupen. Pero bueno, rápido resumen de lo que ha estado pasando en mi vida para quienes no estén en los directos o no sean miembros del canal, porque bueno, los miembros del canal tienen su blog semanal, pero que no siempre es semanal. Solo es cuando me pasan cosas interesantes o cosas que quiero hablar, ¿no? Pero bueno, resumen para la gente que no esté en esas cosas. Y es que estos meses, digo estas semanas, yo conseguí un trabajo que de eso sí anuncié en videos porque yo no sabía que tanto en algún momento iba a afectar al canal, ¿no? Entonces, bueno, sabía que afectaba en cuanto a los directos, porque los directos pues ya no los podía hacer los días que los tenía que hacer y todo eso, ¿no? Aparte, pues cuando los hacía estaba muy cansado, entonces duraba un poquito, bueno, de todo, ¿no? Y bueno, vengo con las noticias de que renuncié al trabajo. Era un buen trabajo, estaba trabajando en un cine y estaba divertido. El problema fue que se me juntaron muchas cosas, pero genuinamente muchas cosas. Entonces, la otra vez me dio un breakdown muy feo, no paraba de llorar, ya me tenía que ir a trabajar. Iba ahí por la calle yo llorando, tratando de detenerme y no podía. En algún momento de que ya hasta las piernas me fallaron, me senté en el suelo y cuando me di cuenta el camión había pasado y era el camión que me llevaba a mi trabajo, según yo. Y bueno, pues me puse peor porque me puse a pensar, no mames, me voy a tener que poner a esperar como una hora el camión y yo ya entro en 20 minutos, o sea, muy mal. Y de repente me detuve y dije, no mames, o sea, ¿qué estoy haciendo? Y bueno, afortunadamente yo ahorita tenía el... Sí, podía renunciar y no había repercusiones, o sea, el hecho de que no esté en el trabajo no me iba a afectar como tal. Entonces, pues agradecí eso y dije, no voy a continuar en este círculo vicioso y en esta cosa horrible en la que estoy ahorita. Entonces, pues, si puedo soltar el trabajo, lo voy a soltar y ya podré tener más tiempo para arreglar todo lo demás que me está afectando. Entonces, pues, ese mismo día le marqué a mi jefe, le dije que no iba a poder ir ese día y le dije que, pues, iba a tener que renunciar. Lo comprendió perfectamente, entonces, bueno, todavía tengo que ir a firmar mi renuncia, pero en sí ya acabé con eso, lo cual se agradece mucho. Ahora, esto me preguntarán, ¿qué tiene que ver con el canal? Bueno, pues, ahora que renuncié, me di cuenta, o bueno, ahora que estaba trabajando ahí, me di cuenta que genuinamente yo no me gusta trabajar con un horario tan fijo. Bueno, fijo entre comillas porque, de hecho, uno de los problemas era que el horario era muy variante. Cada día, todos los días me cambiaba, entonces, la verdad es que no está muy cómodo. Pero, pues, no me gusta tener que trabajar con horario de tener que llegar a cierta hora y salir hasta cierta hora y así. Me gusta poder hacer las cosas a mi ritmo, no me gusta tener que estar dependiendo de un jefe. O sea, la verdad es que me di cuenta que, digo, a veces se tiene que hacer y, por ejemplo, ahora voy a tener que conseguir otro trabajo. Pero, pues, sí me di cuenta que yo quiero dedicarme a mis proyectos, quiero dedicarme al canal, a RedFund, etcétera, etcétera. Y si quiero hacer eso, pues, tengo que echarle muchas más ganas de lo que le estaba echando. Entonces, tomé la decisión de que iba a modificar todo lo del canal. Bueno, no todo, la verdad es que no. Va a seguir habiendo videos los martes y jueves. Pero ahora les traigo este horario que están viendo en pantalla. Como pueden ver, está marcado para que el martes hay video, el jueves hay video. Y ahora los sábados también hay video. Y los domingos están los directos que antes eran los sábados. Entonces, bueno, de esta manera van a tener tres videos a la semana, más directos. Porque tanto lunes, miércoles y viernes hay directos opcionales. Son directos que, así como puede haber, puede que no. Y aparte esos directos normalmente son como a las seis de la tarde, más o menos. Entonces, esos directos, pues, puede que haya, puede que no haya. A veces puede que haya video esos días, videos extra, a veces puede que no haya. Pero, bueno, lo que sí es que de los videos, o sea, cuando hay videos, Como pueden ver, lo pongo como juego uno y juego dos. Y esto es porque, más que ser un día, o sea, por ejemplo, los martes va a haber videos de X juego. Va a ser más que nada, martes hay un juego, el jueves hay otro juego y el viernes es el juego uno. Entonces va a ser como, no sé si me estoy dando a entender. Pero, bueno, creo que con ver el horario pueden comprenderlo un poquito. Y es que ahora va a ser un video de un juego y el siguiente video de otro. Y así sucesivamente hasta que alguno termine y se meta otro juego nuevo y así, ¿no? Esto, más que nada, también es con la función de que ahora cada vez que corte videos, Pues no se van a tener que esperar una semana entera para poder ver la continuación del juego. Sino que se tendrán que esperar como 3, 4 días para poder ver lo siguiente, ¿no? Bueno, más bien como unos, 1, 2, 3, como 4 o 5 días, ¿no? Para poder ver el siguiente video. Entonces, no sé, creo que es algo bueno porque a mí, por ejemplo, me pagan por vistas. Entonces, pues mientras más contenido suba y así, y mientras más vean los videos, Pues más tengo probabilidad de que me paguen un poco más. También, pues eso, ustedes ya no esperan tanto. No sé, creo que es un buen horario. Le voy a dar un intento. Si veo que de plano no está tan cool, pues lo cambiaré de nuevo. Pero por ahora creo que está bastante chulo, ¿no? Y los domingos, pues hay directo porque los domingos, pues son un día Que normalmente la gente suele quedarse en casa. Entonces, pues para que también ustedes tengan entretenimiento, pues haré ahí los directitos y así. Por ahora creo que los domingos voy a estar jugando el de Tell Me Why, Que la semana, no, esta misma semana, la semana pasada, no recuerdo, Empezamos a jugarlo y les llamó la atención el juego. A mí también me interesó. Entonces, pues no sé, creo que es un buen horario. Espero les guste. Igualmente cualquier recomendación la puedo escuchar. Ahora, ustedes recordarán, y quizá alguien se esté preguntando qué pasó con eso, Pero teníamos una sección que se llamaba Cafecito con Oliver. Esa sección, mi intención era que volviera, Pero, como la mayoría sabrá, me quedé sin cámara. Explotó. De hecho, en el último video de Binary Star se nota cuando deja de funcionar. Y, pues eso. Ahora vengo con el hecho de que, bueno, Cafecito con Oliver no se va a poder hacer hasta que vuelva a tener una buena cámara. Y también, pues esto viene con el anuncio de que voy a abrir comisiones de emergencia, entre comillas. Digo, no es una emergencia, entonces, pues tampoco me gusta usar la palabra. Pero, pues son comisiones que voy a abrir para poder costearme una nueva cámara. Yo ahorita actualmente estoy haciendo una comisión, Pero espero terminarla este fin de semana, considerando que voy bastante bien y que ya tengo más tiempo para continuarla. Entonces, pues abriría unas comisiones para que ustedes me puedan apoyar a comprar la cámara. Y así ustedes también reciban algo a cambio del apoyo. Igualmente, también pueden donarme en el Ko-fi que está en la descripción. Para, pues apoyarme a eso sin necesidad de comisión. O también está lo de miembros del canal, o lo de superlikes por si gustan apoyar. Pero, pues repito que también van a estar las comisiones. Voy a abrir, yo creo que cinco o seis lugares. No lo sé, veré, depende del tiempo que tenga. Porque, pues solo tengo dos manos y solo una dibuja. Entonces, pues bueno, voy a abrir algunos lugares y voy a estar abriendo y cerrando lugares hasta que pueda comprar lo de la cámara. Y es que, pues sí, es un bajón que ya tenía una buena cámara y, pues se arruinó. Entonces, pues me arruina tanto el cafecito con Oliver como videos en general. Igualmente, hoy abrí una encuesta y la mayoría de gente me dijo que no le molesta que use mientras tanto una cámara de baja calidad. Entonces, bueno, yo ya grabé como tres videos sin cámara. Pero a partir de hoy voy a empezar a grabarlos con la cámara, aunque sea fea. Pero, pues que me vean la cara. Porque han dicho que les gusta mucho, pues que yo esté ahí en una esquina, ¿no? También parte de los cambios que voy a hacer es que voy a hacer una plantilla. Para que ahora, bueno, es una plantilla de video. Para que ya la cámara tenga un lugar específico. El juego también se ve en pantalla completa. Entonces, bueno, planeo hacer así varios cambiecitos. Tengo que cambiar la foto de perfil del canal porque ella está muy desactualizada. Me gustaría volver a cambiar el banner. Cambiar la outro de los videos. O sea, quiero cambiar muchas cosas. Y, pues voy a aprovechar que ahorita traigo esta energía de que genuinamente quiero que funcione el canal. Y poder vivir de él. Así que, pues voy a estar haciendo cambios. También voy a empezar a investigar cómo hacer mercancía. O más que nada, hacer los envíos. Porque si yo no he hecho mercancía es porque no he visto cómo se hace lo de los envíos. Me confunde un poco. Y aparte, pues ver a dónde mandar hacer los llaveros o stickers o cosas por el estilo. Libretas. Yo qué sé. Varias cositas quiero hacer. Y por ahora, o bueno, lo más próximo serán envíos a todo México. Pero, pues también estaré investigando cómo hacer envíos internacionalmente, ¿no? A otros países. Así que, pues bueno, si les interesa lo de comprar mercancía. Déjenme en los comentarios, pues, de dónde son. A dónde les gustaría que investigue cómo mandar cosas. Y ya estaré haciendo eso, ¿no? También déjenme en los comentarios qué les parece este nuevo horario. Qué les parecen las nuevas ideas, etcétera, etcétera. La verdad es que yo estoy bastante emocionado. Espero que funcione. Y, pues bueno, cualquier cosa estaremos experimentando. Y ya veremos cómo se va acomodando todo. Pero, pues bueno, creo que eso sería realmente todo. Antes de que pregunten, el juego que están viendo de fondo se llama Sky Children of the Light. Está tanto para teléfono como para computadora en Steam. Lo pueden encontrar. Y la verdad es que es un muy buen juego. Pero, bueno, detalles. Ya volviendo al tema del que estamos hablando. Pues la verdad es que sí. Yo estoy bastante emocionado. Espero que ustedes también. El canal ha crecido muy bien. Ahorita ya somos 25K. ¿Sí? Sí, ¿verdad? Bueno, 25 y tantos. 25 mil y tantos. Y la verdad es que me da mucha ilusión. Me gusta mucho la comunidad que tenemos. Me gusta mucho que no ha habido cosas tóxicas hasta ahora. O sea, ha habido ahí algunas cosillas luego. Luego en directo ha habido gente un poco intensa o así. Pero en general siempre son personas muy bien portadas. Y siempre que entra gente nueva es de lo primero que notan. Que somos una comunidad muy bonita. A pesar de que la mayoría de juegos que jugamos pues son un poco creepy. Son un poco extraños. La comunidad del canal es muy muy bonita. Y yo me siento genuinamente agradecido de tenerlos a todos ustedes. Entonces, pues bueno. Por eso quiero también mejorar el canal. Me gusta mucho. Y es algo que yo nunca tuve planeado tener un canal como tal. O sea, cuando era niño pues el típico de ¡Ay, qué cool ser youtuber! ¿No? Pero pues nunca pensé que genuinamente llegaría a ser algo. Y ahora que lo hice pues no creí que habría tanta gente interesada. Entonces, no sé, bueno. Yo evidentemente estoy más feliz que una lombriz. Y pues espero que todo funcione. Porque yo noto que no sirvo para trabajar en lugares que tienen que ver con otras cosas. Soy muy infeliz en trabajos normales. Así que pues bueno. Voy a hacer lo mejor posible para que el canal funcione. Para que le vaya viendo yendo tan bien como he leído hasta ahora. Y mejor. Porque genuinamente me encanta trabajar de esto. Es pesado, sí. Es complicado también. Tiene sus pros, tiene sus contras. Pero es algo que a mí me hace muy feliz. Y veo que ustedes también. Así que pues bueno. Aquí lo vamos a dejar ahora sí. Repito que en la descripción está lo de hacerse miembros del canal. El Ko-fi, etcétera, etcétera. Espero que tengan un muy bonito día. Una muy bonita semana. Y nos vemos a la próxima. Bye.